¿Cómo sabes si lo que sientes por alguien es amor o es apego? Porque es totalmente diferente. A ti te han enseñado, a ti, a mí, a todo el mundo, nos han enseñado, porque lo hemos visto en películas desde pequeñito, que el amor es decir cosas del tipo no puedo vivir sin ti, si no estás en mi vida no sé qué voy a hacer, nada tiene sentido si tú no estás, o si tú no estuvieras en mi vida, yo no querría estar aquí viviendo. Tú lo eres todo, tú eres lo que hace que todo tenga sentido. Y eso, al escucharlo, no puedes evitar percibir cierto tono de romanticismo. Una parte de ti está diciendo, ojalá encuentre a alguien que me diga eso, porque si me dice eso, es porque me ama de verdad. No. Si te dice eso, es porque te necesita. Y si alguien te necesita, va a hacer lo que sea necesario para estar contigo. Eso que te han enseñado, que es el romanticismo, es una necesidad disfrazada. ¿Qué sería apego y qué sería amar? Apego es, te necesito, te quiero. El te quiero es apego, el te quiero es te necesito. Te quiero para algo, te necesito para algo. No me caes bien, no me gustas, pero no quiero ir conmigo nadie al cine. Tú quieres ir al cine, te quiero para ir al cine conmigo, pero no te quiero para otra cosa. No te quiero para celebrar mi cumpleaños, no te quiero para nada. Te quiero para eso, porque para eso no tengo a nadie mejor que tú. Quiero hacer un viaje. Tú tienes coche, yo no. Tú me vas a llevar gratis. Te quiero para venir de viaje conmigo. Realmente, ¿qué es lo que quiero? Quiero que me lleves de viaje. Pero te invito para que me lleves gratis al viaje. ¿Te suena, verdad? Esta cancioncilla te sonará, porque te vas a dar cuenta que mucha gente te quiere. Te quieren por algo que les ofreces. Y cuando no necesitan eso que tú ofreces, de pronto es aparición de tu vida. Porque tu valor, cuando hay un apego, tu valor va directamente relacionado con lo que tú proporcionas. Si tú no proporcionas lo que se necesita, no tienes valor en la vida. Y la gente de pronto dice, yo es que soy muy desapegado de ti. Y lo que quieren decir realmente, eso suena muy bien, ¿no? Pero lo que va detrás de eso es decir, no, es que no necesito nada de lo que tú ofreces. Pero cuando lo necesite, iré a buscarte. Si tú eres una persona que no tiene opciones, cuando viene alguien que quiere algo de ti, dices, por fin se ha dado cuenta de lo que valgo. Por fin se ha dado cuenta de que me ama. Por fin se ha dado cuenta de cómo soy. No. Vaya, casualmente, ahora necesita lo que yo le doy. Las relaciones de apego tienes que verlas como una transacción, como ir al supermercado. Tú vas al supermercado a por comida, porque necesitas comida. Cuando tú vas a la caja del supermercado, el cajero no dice, viene todos los días. Es porque se da cuenta de lo valioso que soy, en mi trabajo lo buen cajero que soy. No, va por la comida, porque necesita comida. Y le da igual que se la cobres tú o se la cobre la otra persona. De hecho, pasa eso en tu vida. Cuando alguien necesita algo de ti, si tú no se lo proporcionas, se lo proporciona otro, va hacia ese otro. No es que la gente se enamore repentinamente de alguien, sino que de pronto encuentra nuevos suministradores de aquello que necesita. Te decía en vídeos anteriores que el enamoramiento es simplemente encontrar un nuevo proveedor para aquello que yo necesito. Y la gente, de pronto, hay quien se sorprende y dice, ¿cómo es posible que haya gente que se enamore de alguien, rompan y al día siguiente esté enamorado de otra persona? La respuesta es que no era amor. Aún no te he hablado de amor, en este vídeo ahora te hablaré, pero la respuesta es que eso probablemente no era amor, sino que era un apego, una necesidad, cambio de proveedor de aquello que yo necesito. Sin embargo, no podemos hablar en términos absolutos, no es blanco o negro, todo tiene matices, y ahora lo vas a ver cuando hable del amor. Vamos a entrar en materia, ¿qué sería el amor? El amor va asociado a cosas que te van a chocar mucho. Por ejemplo, el amor es, yo quiero que tú seas feliz, y si no eres feliz conmigo, quiero que seas feliz con otra persona. El amor es, estoy dispuesto a perderte en cualquier momento, si nuestra relación no funciona. El amor es, me respeto a mí, y como yo me respeto a mí, puedo respetarte a ti. Por tanto, nadie puede tener una relación de amor con otro si no la tiene primero consigo mismo. Aquí ya chocamos de lleno con la realidad, la realidad es que la gente busca construirse a sí mismo a través de la relación con otro. Como yo tengo a alguien que me valora, que me dice que bueno soy, que guapo soy, que simpático soy, integro eso en mí. Y digo, soy bueno, soy simpático, soy lo que sea que me digan los demás. ¿Cuál es el problema? Que si desde fuera me dicen algo que no me gusta, lo integro también en mí. Entonces, soy una esponja que absorbe lo que los demás le tiran, incluso los dedos, porque eso que me tiren sea algo bueno. Y da igual que sea real o no, porque yo lo voy a absorber igualmente. Así que eso no es amor. Eso es al final apego, que es absorbo, necesito, quiero, recojo lo que hay fuera. ¿Qué es el amor? El amor es tener una percepción de quién tú eres y al poder verte y al poder conocerte, sabes qué es lo que encaja contigo y lo que no. Y el conocerte y el saber lo que encaja contigo es lo que te previene para meterte en situaciones, en relaciones, en dinámicas, en acciones que van en contra de tu propia naturaleza o de tu propio sentido de lo que quieres o no quieres en tu vida. Esto, conocerse a uno mismo, es un antídoto para evitar entrar en una relación en la que se te pide que no seas tú, sino que en esa relación se te pide que interpretes un papel. Cuando te piden eso es porque quieren que seas alguien que provee a la otra persona de lo que necesita. Es decir, da igual quién tú seas, tú estás aquí para dar algo y si das eso estás conmigo. Eso es apego. ¿Qué sería el amor? Te veo, te acepto, veo tus cosas buenas, veo tus cosas malas, veo lo que me gusta, veo lo que no me gusta y creo que el sumatorio encaja en mi vida. Y si en algún momento percibo que el sumatorio no encaja en mi vida, no hay problema. Yo sigo mi camino y tú sigues tu camino. Pero claro, aquí hay un matiz. ¿Cuál es la diferencia desde esa percepción entre alguien que actúa desde el amor, de decir, bueno, esto no lleva a ningún lado porque vamos a sufrir, a alguien que simplemente cambia de proveedor? Bueno, te dejo, encuentro a otra persona que me dé lo que necesito. ¿Cuál es el matiz diferenciador entre una persona y otra? El autoconocimiento. En la acción desde fuera puede ser la misma. Dejar a alguien y a lo mejor al poco estar con otra persona o estar en soledad. Bueno, estar sin pareja en soledad sería estar contigo, pero estar sin pareja o sin otro interés amoroso o estar con otro interés. Puede, de hecho, desde el apego se ve más claramente que cambia un proveedor por otro. Pero desde el amor yo puedo hoy decir, esto no va a ningún lado y como me conozco y sé que merezco ser feliz, dar opción a otras personas que hay en mi vida. Desde fuera parece lo mismo. Mira, ha cambiado a una persona por otra. Tan enamorado no estaría, no se querrían tanto. O son como animales, buscan a uno por otro. Desde fuera cualquiera puede decir eso, tanto si es desde el apego como si es desde la moción. ¿Cuál sería la diferencia? Que la acción no se toma desde la necesidad de encontrar un proveedor, sino desde el verte a ti y tomar conciencia de que esa relación no encaja contigo y tú no encajas con esa persona. Que esa persona no suma a tu proceso de vida ni tú sumas al suyo. De hecho, muy probablemente vais en sentidos opuestos. Desde el amor, ese es el proceso. ¿Desde el apego cuál sería? Yo quiero algo y no me lo da. Busco a alguien que me lo dé. No hay más análisis. Yo quiero agua, la botella está vacío, tiro la botella, cojo otra botella. Eso sería desde el apego. Desde el amor sería yo entiendo que eso no me beneficia, yo entiendo que yo tampoco le beneficio, yo entiendo que esto no tiene recorrido, yo entiendo que nos vamos a hacer daño, yo entiendo todo eso y como lo entiendo y el entenderlo muchas veces va relacionado con la experiencia porque ya lo has vivido, lo has vivido muchas veces en las que no lo entendías y a base de repetirlo ya lo entiendes por fin y como entiendes eso dices esto no lleva a nada bueno porque el peaje a pagar para seguir aquí es que esa persona o yo dejemos de ser nosotros para convertirnos en la pieza que encaja con el otro pero no encajamos de modo natural así que no tiene sentido ese es el análisis desde el amor luego es verdad que hay muchos grises en medio puede haber gente que a ese análisis llega a posteriori pero el proceso ruptura no lo haga desde el amor sino desde el dolor desde el miedo desde la huida desde buscar otra cosa para mí eso sería apego nuevamente porque trato de desapegarme como antídoto al apego pero que sería desde el amor desde la calma desde la situación de pase lo que pase todo va a estar bien pase lo que pase esto se puede solucionar y aunque la solución sea no estar con esa persona eso es una solución desde el amor si es algo meditado y transmitido y consensuado pero no sería desde el amor si a lo mejor es una decisión unilateral yo decido esto pum o tú decides eso vale lo acato pum y no hablo sino eso para mí sería apego busco una salida busco cortar busco cerrar un camino que considero que ya está agotado para no agotarme más por ese camino pero no lo comunico no lo lo hago de un modo unilateral al final eso es muy parecido a un mecanismo de huida entonces yo creo que en el amor hay un componente clave que al final es lo que lo diferencia de todo y es el dar la cara mirar frente a frente a la persona desde el amor tú miras de frente a la persona aunque sea para decirle adiós hasta nunca o hasta aquí hemos llegado o todo va a ser diferente a partir de ahora porque vamos a ser amigos conocidos o no vamos a llamar una vez en la vida nunca más da igual la fórmula que adoptes la pericia que adoptes la frecuencia que adoptes pero das la cara para decirlo el dar la cara desde mi entendimiento es lo que hace que que tú sientas que tú tomas la decisión porque la decisión la tomas la comunicas y la otra persona la recibe es verdad también aquí hay un asterisco y es que muchas veces tú puedes comunicar tu decisión no verbalmente sino con tu comportamiento desapareciendo pero entiendo que eso es el último recurso cuando ha habido un intento de comunicación pero no ha dado resultado eso sería válido si la otra persona no quiere hablarte pero si hay un camino de comunicación ese no debería de ser el siguiente paso natural sino comunicarte con esa persona espero que con esto te haya quedado clara la diferencia entre amor y apego y si no te queda claro pues puedes mirar vídeos tengo muchos vídeos sobre este tema sobre todo vídeos cortos así que puedes revisarlos en el canal de youtube recuerda entra en pagonas.com y ahí tienes el club zenith para verme cada viernes en la sesión grupal tienes muchos beneficios en cada suscripción zenith tanto en la básica como en la plus y también tienes el programa individual uno a uno y además de todo eso te recomiendo apúntate a la lista de correo porque cada día hay comparto reflexiones que no difundo en redes sociales así que si te interesa lo que hago ahí vas a tener un plus añadido muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo